Hola, hola, muy buenas tardes, queridos suscriptores, un novedito, Anitta, no, Anitta María o Marianita, Ana María, guardado, segura, mejor conocida como Anitta con doble I, sí, es que fíjense que yo me quise poner Anitta en mis redes sociales también, porque yo dije, cuando nos lo buscan como Anitta, parece un montón de Ana, entonces es rara quien se pone doble I, sí, entonces así me hagan mal, y por eso es que se ha ido a ponerse en todas sus redes sociales Anitta con doble I, sí, porque así más rápido me hagan, así que mira gente, voy a poner Roxanita, así es, un día más con ustedes, verdad, un nuevo videíto, estoy aquí contenta de estar con ustedes y de disfrutar y de contarles todo lo que me ha pasado, en mis cortos 25 años, así, a pesar de que tengo cortos 25 años, sí, 25 años, he vivido muchas cosas, me admiro, gente, yo me apoyé, todavía está joven, tiene 4 años menos que yo, sí, y ya cuando tenía 30 años, ya quisiera tener 4 menos yo, no, bien, yo sí, mire, ¿cuatro años son cuatro años? No, 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 como dice Ricardo Hala, no hagas, ¿qué podemos hacer para rejuvenecer los gente? Si usted ahí tiene algún secreto, cuéntenos, unos días ahí, verdad, para que si el colágeno, pero cuál, el hidro, porque yo he tomado, yo sí he tomado colágeno y yo siento que no, no me ayuda, cuando uno va para viejo y las arrugas le llegan, es mentira, Natural, a mí nunca me han gustado de este personas menores que ellos no 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 y eso no va con algo está bueno está bueno porque hay quienes hay personas con menores que tienen su mente o sea madura a pesar de la edad pero hay quienes que una gente va con bichitos de que como que fueran de 15 años que tuvieran unos 10 años a veces tienen sus 22 años y y se comportan puros bichitos si es una cosa gente hoy en día hay que aprender a madurar ella progresar a hacer billuyo a trabajar porque si uno no hace billuyo y no trabaja no come y puede o vive ni modo ni modo no come uno pues mira gente hoy les vengo a comentar una historia porque la vez pasada no la conté porque me pasé a otro chambre verlo entonces les voy a contar la historieta de cómo una mujer mayor le fue a poner que es a mi abuela por un hombre y que me va a dar tuve y yo tenía 14 años hay que que pensaba que era usted a pues si no es que miren ahí va todo de los hombres ve uno les puede hablar y todo y hasta ahí va porque uno puede ser amable y todo porque mi abuela o sea mi abuela tenía venta y yo interactuaba con la gente y pues ya compra yo despachaba y todo pero uno un saludito a la que viene hasta ahí pero cada vez es uno de los hombres se confundan no puede ser amable porque piensan que uno ya la tiene a cabe y no son las cosas cierto que tenía 14 años pero todos cuando me picaba bien el chiquistriqui me picó bien a los 15 años ahí todavía no ahí todavía no a los 15 años y me picó bien el chiquistriqui ahí como se la vi que así sí pero a los 14 años pues si bien pues el hombre llegaba a comprarlo despachaba y así enfrente había una venta de fruta y ahí mantenían cualquier fruta él pasaba y compraba y me decía este no quieren algo de comer y yo es mal educación despreciado no sé lo que usted me quiere regalar él iba y no me compraba una cosita sino que me traía bastantes cosas de ahí de las frutas y me ibas a la bolsa bueno y yo apenada pero le decía bueno gracias pero uno piensa que es por agradecimiento como uno las atiende o algo por el estilo bueno así pasó un buen tiempo verdad hasta que la cuenta la mujer que le contaron de que él siempre que pasaba ahí iba a comprarlo al otro lado y me iba un montón de fruta y que llega y no le llevaba a ella no le llevaba pues quizás no yo no sé por la mujer ya está taparida y pues no sé celos o no sé pero imagina primero una idea de preguntar antes de ir a ponerme el dedo como dicen aquí como dice camina la canción que dice que le pusieron el dedo porque me va a creer que me pegaron una gran chamarria ya me penquean no porque llega la mujer endiablada y que dice que ay si usted no le pone un paro suñeta yo se lo voy a poner y como yo me criaron así verdad así como bien machista que o que me den o que me dan pero que yo no me quedo callada y que me dice mi abuela mira me dijo tal por cual me dijeron que es que es y yo hello hello abuela usted ha visto que viene yo no le pido nada a veces enfrente de ella venía una graciosita para que la tomen y no bueno gracias gracias pues no que la mujer supuestamente dice que yo quitarle el marido cariño y yo a mí no le digo que a eso todavía no me picaba bien pues me pico a los 15 años ahí sí ahí de los 14 todavía no a los 14 todavía es como que comenzaba pero no había llegado con quién me picara bien hasta que lo haya los 15 años y pues ahí fue la regala no pues y que pues viene mi abuela y que me dice mira dice la julana que es y yo que me disculpe pero yo como no tengo nada le dije bien además uno le agarra las cosas de pues uno piensa que agradecimiento como uno los trata y todo en uno los despachan pero hasta ahí uno puede ser amable hasta ahí le yo tampoco puedo atender el negocio y salir con gran carota que quiere o algo por el estilo porque nadie va a comprar uno cuando tiene un negocio que aprender a ser amable con las personas porque no no tiene clientela ahí ella la que tenía que tener trompadas despachando así no hace nunca nunca va a comprar ahí así es yo no no tiene una tienda tiene que decir que va a llevar a mí de que le ofrecen tiene esto tiene lo otro uno sí con todo gusto pero con que sonrisa aunque usted esté mal aunque usted le estén pasando los pobres momentos siempre que la gente a veces los clientes no tienen culpa así que pues me dice mira que dice que te va a dar y que yo dígale que conmene mire que me parele a ver si sólo me va a darle y todo macho y la mujer ahora doble y yo me pongo a pensar cómo me lo puse a mujer yo bueno y que mi abuela dice que se la encontró un día que le dijo ya le dijo a su nieta que dice que la pareja de la miret y que le dijo o que no le dice no que le vas a dar porque no sabes si te va a dar o le vas a dar yo no me meto en eso así que si ahí le dan pues dale le es menor de edad pero yo no me voy a meter en eso porque dice que ella no te anda quitando maribos decir que siento así es para leer y se arregla sus problemas y la paro o no pues que me la encuentro en el en el puente y que la vive una bicicleta y que la mujer desgraciada se me pasa para el otro carril y yo venía a meduro frente que le venía a meduro no es y que sólo me volteó a ver si yo y esperando lo que pasa que usted era menor de edad y ella quién sabe a lo mejor no era mayor era mayor entonces pero una persona puede decir yo le voy a dar duro o la voy a golpear pero si esa persona es mayor de edad y usted es menor la lleva de perder y la persona no es tonta tiene que analizar de que si le da un mal golpe va presa por el simple hecho de que aunque usted tenga no sea mayor de edad pero usted es niña ante la ley aunque les pica el chiquistriqui soy niña si mientras no tenga los 18 años este es menor de edad lastimosamente pues ya tengo mi dueño y hoy sí que nos reventemos la trompa así ahora usted tiene que pensárselo bien si quiere buscar pleito como una menor de edad si me gusta sí pero si no no porque a mí a mí ha sido los problemas casi no me gusta reaccioné cuando comencé a ser mamá y dije yo que no valía la pena ir por allá con una mujer así que mejor evitar los problemas ya si le llevan usted la toca ya es otra cosa ahí sí sí cierto ahí tiene razón que venden quesadilla venden quesadilla dice pan no sé qué pan de maíz hay pan de maíz aquí en el salvador se rebucan como sea no sé si en alguno de sus países siguen prendo un carrito un carrito por ahí con una jugocinita vendiendo que el pan que la fruta aquí que va a caer a chatarra que el pan que la fruta comprando latas comprando hierro comprando cobre vendiendo elote también también yo aquí ropa no venden en el carro no sólo ahorita quedan menos quesadilla no hay a donde yo si baja un carro pan de maíz sostado dijo pan de maíz y el pan de maíz cuál es pues supuestamente el que tuve están hacen harina le echan huevo y lo baten y lleva huevo para que crezca sí porque mi abuela sino así también la gente en los también si miren el carrito con una gran bocina 9 también pasa el señor de lo veniendo veniendo tipo con levan aquí los tamales pero los de frijol con masa y el señor yo dije un gran carro es y no el señor en una bicicleta andy le ha amarrado una gran bocina y ahí anda si es que mire entre la aquí ahora los salvadoreños no me mueran di hambre sólo los que los que quieren sí pero los que no quieren de una u otra manera se rebucan cada vez de la costa bueno fíjense que yo voy a recoger la basura gente porque aquí va a llover y usted me entiende usted barrió y para limpiar donde voy a grabar dice pues sí pero que aquí termina el vídeo lo voy a recoger así que vamos a recoger la basura gente porque si usted me entiende que hay que ser asiado aquí me agarró en pleno vídeo la patrona recogió la basura porque como ya me agarró la tarde y ya ve que hoy nos dividimos pues y yo tengo que hacer otras cositas y le digo yo no patrón yo quiero ahí tempranito hoy le digo y me puse ya va a repasar el vídeo y eso que me dijo mira no le pasan unas cosas una experiencia de cómo no está dicho que uno dice por qué y una vez ni hace las cosas cosas que pasan en la vida siguiente porque imagine que lo que uno no es está jodido está jodida la mente así que saludito gente espero que les haya gustado la historia y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos hasta la próxima